¡Suscríbete al canal! 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 ¡No tienen manos! ¡Yo vengo aquí! ¡Arochiar! ¡No empiecen Jaime! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Lo dio! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mi guerra está! ¡Un momento! ¡Ajuntar! ¡Ah! ¿Más rápido? ¡Vamos! ¡Sale! 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 ¡No! 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 ¡Lo hagan! ¡No! ¡Aaah! 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 Podrían hacer que la música no vaya tan rápido! ¡Te que que la que conditionsen los pueblos! ¡TeOL! ¡Ja aah! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Rock and roll! ¡Rock and roll! ¡Aaah! ¡Mi brazo! ¡'Va a tocar! ¡Oh! ¡Por dios! ¡Wow! ¡Se escucha muy alto! ¡ooooooo! ¡Uy! ¡Puerto! ¡Aquí! ¡Aaah! Creo que me queda el sorbo. ¡Mami! ¡Eres tú! ¡Aaah! ¡Al fin! Voy a ocupar mi sangre perdió. ¿Para qué? ¡Esto es algodón! ¡Nooo! ¡Lo voy a cometer así yo! ¡Aaah! 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 ¡Gracias!